¿Puede mostrarme eso? Claro, tenemos que verlo. He hecho capturas de la conversación de Messenger, vamos a verlo. ¿Se ve bien? ¿Sí o no? Sí. Boosted, sorry, no sorry. Boosted, sorry, no sorry. ¿Te apetece una noche de cine, Ángel? American Beauty. Elimina esto ahora, no es gracioso. ¿De dónde sacaste esto? ¿A qué juego estás jugando? Yo no lo entiendo. ¿Tú lo entiendes, canario? Hombre, esta película, la de American Beauty, es de una mierda de relación o algo así, ¿era, no? Ni idea, tío. Sí, yo tengo una ligera idea, pero no me acuerdo. ¿Alguien sabe de qué va el meme más que nada? Sí, por entenderlo. Es gracioso porque se ha ofendido. No entiendo la foto. ¿Cuál es la pista? ¿Lo estás quitando? Quiero que lo vienes ahora mismo. Este es el ángel, ¿no? Sí. Sálmate, es solo una broma, hombre. Bueno, uno de dos. ¿Es ángel uno o es ángel otro? Vale. Venga, tenemos... Nombres, 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 nombres. Daniel. Venga, vamos a apuntar. Sí, venga, va, va, va. No, 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 no es por nombres, porque ella decía que usaban pseudónimos. O sea, no va a ser su nombre. Porque si ve, ve, mira, Carlota Alemán ves que es Romana Catella. ¿Y quién es el que puso esto? Mateo Rosi... Ronizani, este. Vale, sí, vale, vale, ya te entiendo. Vale, yo creo que a lo mejor... Vale, Carlota Alemán... Pues yo creo que es que al final son las letras cambiadas de un modo u otro. Eso es. Podemos derritir quién es el Mateo. Me voy a apuntarme el nombre buscando algún nombre que tenga por lo menos todas las letras. Que tengan R, S, N, Z y tal, ¿sabes? Ronizani. Vale, de puta madre, canario, tío. Joder, canario. Estamos muy aplicados hoy, ¿no? A ver, entiendo un poco... Estamos atendiendo, sí. Y esto fue solo el comienzo. Ah, que hay más. Soy el único que no lo entiende. Vale, no soy el único. Nosotros tampoco lo entendemos. I'm confused. I'm confused. Joder, ¿cómo hablamos inglés? Yo tampoco. ¿Alguien puede explicarlo? ¿Sabes que ya he tenido suficiente? A nadie le importa lo que hago. Siempre estoy haciendo un esfuerzo. Pero ahora, fuck you all. Que os follen a todos, ¿no? Básicamente. Que os follen a todos, sí. Me den un par de el culo ahí. Que os follen a todos. O sea, que este es el que se va a ir, que es Mateo Ronz Nazi. Y suponemos que el del Minion es... Es Carlota. ¿Es Carlota? Sí. Y el otro, el que tiene el soprero negro, era Ángel. Y el de los soprero negro es Ángel. El que ha desaparecido, el que tiene la dentadura... El que está muerto, vamos, el que está quemado. Vale. Vale. Como este grupo está prohibido, todos usan seudónimos. Espero que no desapruebe esto, Detective Pico Picón. Creo que nos deberíamos ir a la lista a buscar lo del Rosinati este, ¿sabes? Buscar un nombre que tenga setas, enes... Enes, enes, tes... Mira, es que se me ha ido la lista justo aquí. ¿Puede ser? Norberto Atipa tiene setas, ¿no? Tiene setas por ahí también, ¿no? Sí, tiene setas. Vamos a buscar un poco, un poco para abajo, a ver. Marcus Terenis... Espera, voy para arriba del todo y vamos bajando. Sonia Lamar, Roger Rayo, Vicky Torres, Fabián Ferrero, nada. Frida Ventura, Dolores López, Guido Pacheco, Jorge Luis Champi, Marcus Terenis... Para, para, para en setas, vale. Para en setas, cuando hayas setas, paras. Vale, venga, pues venga. Norberto Atipa... Angelina... Pedro Vázquez. ¿Puede ser? No, pero no me cuadra mucho. No hay enes, no hay enes, ¿no? No hay enes, Rubén Riccini, Cali Benizo, Pascal... Vaya nombres tú. Ángel Rodríguez, no, es el que ha muerto. Andrés... Antonio Martínez. Antonio Martínez, hay dos enes. Hay asas, hay tes, hay is, setas. Antonio Martínez, este puede ser, sí. Pues vamos a probar, a ver. Este me gusta, el Antonio Martínez. ¿Quieres interrogar a alguien más, pico picón? ¿A quién te gustaría interrogar? A Antonio Martínez. Ah, pues se ha muerto. No hemos mirado ese detalle. Ah, bueno, sí, se murió el 29 del 3. Este, no lo puedo decir. A ver, Adolfo Mariano, Patricia Carrasco, Lisa Guevara, Nancy Rosado, Carlota Alemán, que esa es la otra, Katia Núñez, no, Katia Núñez no, no. No hay cash, Stefana Koster, Amelia Davalos, Brenda Mendoza, hay zetas, pero no me cuadra ninguna más, ¿no? No. Reinhard Díaz, Mateo, hay bastantes coincidencias, caralho. Pero vamos. Pero ahí no hay dos N, ¿no? Habían dos N en el otro nombre, ¿no? Sí, Ronnie Zani, sí. Bueno, nos le quedamos como... vamos a mirar más. No hay más, tío. A ver, vamos a ver, porque este nombre cualquiera describe, tú. Vamos a ver si hay suerte. No, no hemos fijado si está muerto, ¿no? No, sí, sí, no está muerto, no está muerto. Ya se averigua la identidad de los alborotadores. Eso parece una intensa conversación de los viejos. ¿Hemos averiguado la identidad? Todavía no. Todavía no, pero bueno, es que todavía no, le hay que darle así, porque ahora nos va a pedir el nombre, si no nos va a decir que sigamos investigando, ¿no? No, 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 igual te da alguna pista. Entonces, ¿sabes que Antonio Martínez se metió en problemas... Con Ángel Rodríguez por un misterioso meme. Por desgracia, tanto Antonio como Ángel han muerto. Ah, mira, es Antonio Martínez. Ya lo ha dicho él ahí. Vale, vale, vale. Y claro, Antonio Martínez ha muerto también, ojo. Me cago en la leche. Tienes alguna idea de cómo podemos aprender más. Mira, mira a ver si está muerto Antonio Martínez. Espera, chicos, es que estoy aquí súper entregado a esto, ¿sabes? Vale, Antonio Martínez, gente, vamos a ver. Estaba por la más arriba, ¿no? No sé. Antonio Martínez está muerto el 29 del 3. Ha muerto poco después, canario. Y antes que Dolores. Y antes que Dolores. Se han regresado. Se está cargando... Aquí hay un asesino. Se está cargando a tu Dios. Por desgracia, Antonio como Ángel han muerto. Bueno, ¿tienes alguna idea de cómo podemos aprender más sobre Antonio? No lo sé. Dile que no lo sé, a ver lo que te dice. ¿No tenía Antonio un blog mensual? Ah, en la página web del Roble. En la conversación de Messenger dice que nadie sigue lo que hace. Si lo hubiera hecho, sabrían más sobre el meme. Creo que sus blogs están en el sitio web del Roble Robusto. Vale. Suena como una buena pista. Dale como suena una buena pista a ver si suelta algo más. A investigar, detective. Vamos a investigar. Vamos a ir al blog de Antonio. El periódico. No, el periódico no es, yo creo, ¿eh? Esa es la última noticia. Blog 3, dale. Vamos a empezar más abajo, ¿no? Porque si vamos al 3, nos vamos a ir perdiendo. Blog 1. Ah, pero hay que decir, más o menos, mercado en la calle. ¿Es de Antonio Martínez? Sí, yo creo que sí, ¿eh? Buena gente, ¿eh? Tiene cara, tío. Este hombre malo no es. Tiene cara de buena, John. Buen clima hoy. ¿Comprarías otro pastel para más tarde? Joder, que me ha ganado el cabrón. Ya te digo. Hola, señora. Nos vemos aquí cada semana, ¿verdad? No sabía que mi cámara estaba encendida. Sí, es que este hombre valía para youtuber. Ya te digo, ¿eh? No sabía que la cámara estaba encendida ni el dedo delante del objetivo. Para que todos puedan ver el mercado. Lo vamos a intentar ver, si no pones el dedo en la cámara. Fiera. ¡Qué mercado! Lo que elimina cada habitación. Hay muchos comerciantes en el mercado esta semana. ¿Cómo es posible? Joder. Qué mierda de vídeo, Antonio, hijo. No me entraña que te mataran. Vale, canario. Tenemos un problema. El meme no lo hemos entendido, ¿no? No, pero de todas maneras vamos por el bloc 1. Tiene tres blocs. Vale, un segundito, ¿eh? Bloc 2, venga. Bloc 2. Gente, atentos a los detalles. Sí, a ver si quedáis con vosotros con lo que nos veamos nosotros. Misterio. Habitación 2.2 Ahora que todos abajo están jugando a las cartas, tengo mucho tiempo para mirar en los pasillos en busca de noticias. La vacía e infame habitación de aquí, damas y caballeros. Detrás de estas puertas hay una caja fuerte especial. Una caja fuerte que nunca nadie abrió. Déjame mostrarte. ¡Oh! ¿Qué es esto? La caja fuerte del INRI está abierta y encuentro muchas cartas en ella. Le gusta Sanseo. Me decepciona como periodista. Acabo de descubrir una redacción secreta. Así que hay una carta romántica en el roble robusto. Creo que reconozco una de las escrituras. Busted. Como se dice en inglés. No grabas muchas resoluciones, de todas formas. Para, para, para que yo he visto algo ahí, ¿eh? Vale. ¿A dónde? Primero, he visto lo de la habitación, la habitación que dijo era la 2.12, ¿no? Sí. Ha descubierto una relación secreta. No sabemos de quién es una relación secreta. Bueno, vamos a poder que seáis. Y ha dicho que reconoce una de las escrituras. Y viste cuando dijo, reconozco una de las escrituras y dijo, vos tío, algo así. ¿Qué es lo que puso el tío, el otro, el ángel, cuando se cabreó en el meme? ¿No ponía algo así como de...? Vamos a verlo. A ver. Bueno, bueno. Vamos apuntándolo, vamos apuntándolo y... Vale, exactamente. Tenario, tú querés ser que lo has descubierto o te has quedado con esos detalles. Memorízales, por favor. Vamos a ver el vídeo entero y nos vamos a mirar esos detalles. Eso, eso, eso. Sí, sí. Inri pone... Ponía Inri también en la caja, ¿eh? Grabado. Los créditos. Sí, ya sabemos que tú lo has hecho tú, Antonio Martínez. El 3. Vemos el 3. Dame un segundito. La entrada del blog se titula, este es mi blog de despedida. Uy. Así que, ojo, gente, que este hombre podía estarse viendo lo que se le estaba viniendo. O estaba enfermo. Se ha muerto. Vamos a ello. O estaba enfermo, claro. Voy adelante. Ojo, que más grababa el cabrón, tú. Ya te digo, qué mierda de cámara, hijo. A que luego creáis que lo que hacemos es fácil. A ver, a ver. A ver, a ver. Un plano aquí, en el roble robusto. La sala de desayuno aún está completamente vacía. Pero en realidad me gusta mucho. Luego tomo mi primer café del día en silencio. Y soy el primero en leer las noticias en el periódico. Por lo general, también pienso en qué nuevo blog grabaré, pero por el momento no sé si continuaré con eso. Mis blogs no parecen interesar a nadie. Entonces, con esto me despido. Si hay interés nuevamente, te lo haré saber. Pobre gente, tío. Pobre hombre, macho. Bueno, se despide porque a nadie le interesa lo que hace, pero no es mal, tío. Si le graba de esa manera, aquí le va a interesar. Es que te duele la vista. Hay que reconocer que no graba muy bien el hombre, las cosas como son. ¿Dónde tenemos...? ¿Qué es lo que decías que había que hacer ahora, canario? Yo decía que, no sé, lo de la foto. ¿Qué ponía el tío en la foto cuando se cabreaba? La foto que nos metí de ahí. ¿Dale idea de eso? ¿Esta o la anterior? Ahí no fuiste la otra. Blosty no pone nada de Blosty ahí, ¿no? Oye, hay que preguntarse por la habitación esa 200.12, ¿no? ¿A quién? No lo sé. Vamos a la habitación. Vamos a la habitación, creo que tenemos claro. Porque la habitación esa había una caja fuerte y ponía Inri y resulta que estaba abierta. Que estaba abierta. A ver. Pues para abajo. Y no está abierta. Le debe investigar, ¿no? Habitación 2.12, sí. O sea, 2.12. 2.12 ponía. Es que los detalles en esta mierda es muy importante. Tengo curiosidad por ver lo que nuestro viejo Tarantino encontró aquí. Echemos un vistazo, canario. No tenemos tanta suerte. ¿Qué decía ahí la habitación? Tengo curiosidad por lo que nuestro viejo Tarantino encontró ahí. Echemos un vistazo. No tengo tanta suerte como Antonio, me temo. La caja fuerte está cerrada. Te enviaré una foto pronto. Grandioso. Grandioso. Estaba abierta cuando llevo y ahora está cerrada, ¿sabes? ¿Ves? Ves que tenía ahí. Mirad. Vamos a tener que abrir la caja, gente. Del barrio Inri. Eso ahí. Nadie graba en una caja una mierda ahí, si no significado. Con cuatro dígitos encima. Poden ser números de... A ver, estas cosas yo es que me las vuelo a lo lejos a veces. ¿Números de teléfono de móvil? Las letras, a ver. ¿Podemos probar? Prueba a ver. Por ejemplo, pues la I está en el 4. La N está en el 6. La R está en el 7. O sea, 4, 6, 7, 4. ¿Puedo probar? Dale. Como sea esto... ¡Oh! ¡Ah, mierda! Oye, no hay nada en ese folleto que dejó este tío. ¿Hablamos del folleto de la memotecnia esa? Sí. A ver. No sé, como hay tantas cosas apuntadas en ese punto folleto, ¿sabes? Mira, ahí está, ahí está. Lo tenemos, gente. Perfecto. Inri. Tendrá algo que ver. Inri. Colores. 4, 3, 1, 1. Y Inri, colores con la I. A ver, vamos donde es antes. Mira, Indy, índigo. Que es como azul. Se ve que algo había ahí. Echamos un vistazo. Carmen, puede ser, puede ser. Que es como azul. Dale a ver el folleto. El 0. El 0 o el 2, ¿no? O el 3 ese. 0, 2, 3, 4. No, bueno, espérate. Esa es la I. Pero la N, naranja y rojo. A ver. Dale, dale al folleto. Ponle tú que sea el naranja y el rojo. ¿No? El 3 y el 4 en el medio. Y el que se repite, el Inri. O puede ser el 0, puede ser el 3 este. O cualquiera de estos tres que hay aquí debajo, ¿sabes? Pon 2. 2, sí. 3, 4, 2. 2, 3. 2, 3. 4, 2. Sí. Sí, son los colores esos, ¿sabes? Eso fue el sin problema. Sí, señor canario. Me cago en la leche mi canario. Me cago en la leche mi canario. Y no, no. Y los picones. Y la Carmen ahí que ha dicho el Inri también y todo. Sí, sí, sí. Que si no, ahí no salimos, ¿eh? Betty pone 1, 2, 3, 4. Porque podría haber sido... En plan contraseña del señor mayor, ¿sabes? 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0. A ver, ese fue el 3. Vamos a ver lo que hay dentro, venga. Las cartas de Antonio en contra ese castillero afortunadamente siguen ahí. Echemos un vistazo. ¿Qué estamos esperando, Hunter? Uy, uy, qué bien. Estas son las notas del castillero. No, cierre es una pestaña. Estoy tan cansado de mantener esta relación mí mismo. No lo entiendo muy bien, pero bueno. Uy, qué mala letra. Que vino a quitarlo desde los tejasoles. Tejados, tejasoles. No sé. Tejados. Tejados, no, porque si el desde ese es la de esa separada, estos eran también tejados, ¿no? Sí, desde los tejados, eso, sí, vale, vale, sí, señor. Quiero bailar, reír. Ah, quiero bailar. Quiero bailar, reír y rugir. Joder. Léelo tú, caray, léelo tú, que de verdad lo lees mejor que yo. El día, quiero regir el día, porque mantener esto oculto por más tiempo, por mantener esto oculto más tiempo. ¿Por qué mantener esto oculto con ansiedad? Después de todo, somos dos adultos, ¿no? Te quiero, solo para mí, cariño. Sin el rabito arriba, pero supongo que será una eño. Ese no era el trato. ¿Qué demonios estás diciendo? ¿Sabes lo que arriesgo por esta relación? Uy, mi madre, mi reputación, mis hijos, mi marido. Esto nunca será más de lo que fue. Te lo ruego, no lo hagas. Vale. Uy, 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 uy. Esto ha habido temas, gente, que lo ha comentado antes. Aquí hay una relación oculta y alguien se juega hijos, pareja y de todos, ¿sabes? Esto ya no es suficiente para mí, cariño. Quiero compartir el mundo contigo. Sé que soy un poco mayor. Uy, este es el mayor, este es Ángel, ¿eh? y eso es lo que me ha hecho darme cuenta de que no he saltado lo suficiente en mi vida, o no he saltado lo suficiente en mi vida, que letra hijo solo haz lo que dice mi corazón he perdido demasiado tiempo en cosas inútiles he pasado demasiado tiempo en el mismo lugar llamaré a mi mañana para hacerle saber que he encontrado el amor contigo, otro seré pensando, lo siento cariño, pero seré persuadido lo siento y abajo que pone la otra vez que está diciendo que lo voy a declarar porque no nos reunimos mañana a las 11 de la noche y luego hablaremos juntos al menos me lo debe nos vemos allí cariño se la ha cargado estamos llegando a las 11 de la noche en un sitio estamos llegando vale, nos han puesto por aquí hay más detractivo esa es la que hemos visto ahora todas las piezas de rompecabezas están ahí ahora el rompecabezas se ha roto pico pigón tráiganlo me pregunto si podemos descubrir la entidad de nuestros dos tortolitos a través de análisis de la escritura a mano no es una tarea fácil detractivo te enviaré una muestra y una breve explicación uy, ahora vamos a analizar la escritura gente estamos cerca creo eh, canario eso, eso es Carmen a mí me gustan mayores es lo que yo me gustan mayores vale, básicamente nos están diciendo cómo tenemos que descubrir la letra nos fijemos en las Gs en las Bs en mayúsculas enormes o normales y con qué lo comparamos claro, eso es la cuestión ¿dónde pone la persona los puntos? ahí hay un contrato no hay un contrato al principio sí señor hay un contrato firmado a mano que ponía la gente eh, acepto o leído y con a ver si encontramos algo ahí venga, vamos a ello el contrato que todavía no lo habíamos tenido que utilizar venga, mira, mira, mira mira, la letra está malísima no, pero esto es esto firma del residente que esto es Dolores Dolores leído y comprobado es lo mismo firma de la persona de contacto que esta es la hija está de vacaciones bueno, a ver qué pone a ver cómo es la letra de esta gente y el otro está la de la hija la de Dolores puede ser una letra de la de Dolores sí puede ser la de Dolores, ¿no? leído y aprobado bueno, fíjate en las letras vamos a ver leído y aprobado a ver, vamos otra vez a la carta esa a una de ellas busca las L's vas a pagar un poco hagas puntos probado leído 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 L la L la L bailar vamos a traer el contrato un momento, por favor la Y, a ver leído la L la Ibría la tiene así como un rabillo no sé qué soy nada esta de arriba no, es desde luego ¿dónde está la B? lo único que mira la B de la segunda ves que es la B esa rara que echa la barriga pa'lante a ver, ¿dónde? mira baja pa' bajo, ¿eh? baja pa' bajo a la segunda nota a ver ahí no hay ninguna B había una B por ahí ah, mira aquí hablar hablaremos ves que es la B con la barriga pa'lante en vez de la B así normal sí mira en la otra en el contrato ay, es verdad lo que dice la carne el color del boni, tío las B de la hija es pa'lante, ¿sabes? son muy redonditas sí y tiene negro el boni ahora fue negro, tío y las otras son azules dale al otro a ver las cartas no no puede ser estamos de broma ¿cómo va a ser la hija? y además es que es una letra de una persona mucho más joven sí, vete vete arriba vete a donde ponen los contactos de las personas a ver cómo se llama esta hija eh, vale dame un segundo Dolores Dolores, ¿no? sí Isabel Suárez Isabel Suárez vete a Hunter Hunter Dolores, pongo ¿qué manuscrito reconoces de estas cartas? era Ángel pon Ángel 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 Rodríguez y ¿cómo se llamaba? Isabel Suárez Isabel Suárez la última pieza de ti no va a dejar que esta señora salga con la suya de verdad nunca Hunter oh, qué fuerte la hija pero cómo va a estar la hija con el hombre vale, vale venga, no vamos a dejar que se nos haga cosa de verdad nunca Hunter aquí está asesinatos pico picón algo más que quieras investigar pico picón no acusar yo acuso acusamos ya, ¿no? ¿a quién? a Isabel Suárez ¿en serio? yo creo que sí, ¿no? está claro o no claro, la verdad es que es muy sospechosa la amenaza le dice ven aquí gente, ¿lo veis claro o no? yo creo que lo veo claro la ha dicho en la carta sí, la carta es de ella él dice que sí que hemos acertado con Isabel Suárez en la carta le dice oye, vamos a hablarlo tú cuadra vamos a hablarlo han perdido las llaves del crematorio en unos días unos cuantos días ha aparecido la dentadura de este tío y las cenizas del andén y estaba bobeando con este se ha cabreado con este en el grupo de Messenger porque ahora ha puesto un meme con la película de esta de la relación entre jóvenes y viejos ¿sabes? y Dolores vale, bueno vamos a acusar a Isabel porque Isabel es verdad que tiene toda la pinta de ser la de las cenizas no sé qué hacía las cenizas en la habitación de Dolores Canarias, estoy muy nervioso ¿le damos? dale va ¿cuál fue el motivo del asesinato? pues relación, ¿no? sentimental ¿cómo? sentimental amor o sentimental relación sentimental un equipo de agentes recogió a Isabel Suárez en el aeropuerto al parecer quería dejar atrás a su familia y subir a otro vuelo con un destino diferente le pedían amablemente que eligiera nuestra comisaría como su próxima destino de vacaciones vamos hermoso en esta época del año en la comisaría no pasó mucho tiempo antes de que confesara todo detectivo Pico Picon gracias por llevar esta investigación Pico Picon asesinato Pico Picon no nos llames detectives si en tu excepcional trabajo este caso no podría haberse resuelto dame un repaso general a ver venga vamos a hacer un repaso y nos va a quedar genial pa vamos muy bien así que esta historia en realidad giraba en torno a la relación sentimental entre Ángel Rodríguez e Isabel Suárez así es así hacemos un resumen Isabel pasó mucho tiempo en la casa de retiro porque las cosas no iban bien con su madre en agosto en esa época debe haber empezado a reunirse en secreto debían haber empezado ya a reunirse Ángel había robado la llave del crematorio del jardín azul durante la visita del roble robusto mira el Ángel usando el casillero del cual solo ellos sabían el código en la habitación 2.12 y las visitas secretas en su lugar romántico del jardín azul mantuvieron la pasión encendida o sea se escribían metiendo las cartas en la caja fuerte que solo sabían ellos las combinaciones y se reunían en el crematorio pero que sabe pero romántico bueno a mi no me parece muy romántico pero bueno hasta que Ángel que es olvidadizo un día deja la cerradura abierta y Antonio puede leer que Ángel tiene una aventura con alguien mucho más joven claro por eso el meme y por eso se enfadaba es que viene todo liado lo comenta riendose en su blog y lo comparte con las otras personas mayores de meme lords esto no solo hace que Ángel se enfurezca lo suficientemente el lugar más romántico el crematorio hace que surjan dudas las dudas sí pico picón poco después Ángel confronta a Isabel con el mensaje de que ya no quieren estar juntos en secreto Isabel está a punto de perderlo todo su marido sus hijos y su dignidad eso es una receta para la asesinato convence a Ángel para que lo discutan en un lugar secreto una vez allí mata a su amante todo el equipo de cremación ya está allí sin cuerpo no hay asesinato no hay asesinato pone las cenizas de Ángel en una urna que llevaba consigo deja la llave en el buzón del jardín azul lo devuelve ella no cuidas tu casa ¿qué pensarían de esa misteriosa urna? bueno yo qué sé la podías haber tirado en un contenedor y ahí sí que no se había enterado ni Dios así que la lleva el roble robusto así que ya va el roble robusto claro la urna pasó desaparecida por un tiempo en el roble robusto como es la persona de contacto de su madre cuando se descubre la urna ella es la primera en enterarse pero Isabel está de viaje cuando Dolores muere repentinamente y por eso se contacta con su hermana es esa hermana la que descubre la urna y a través de la cual este asesinato llega a su fin de forma lenta pero segura esto creo yo es lo que llamamos una investigación magistral asesinatos pico picón estoy impresionado gracias Hunter muy bien somos unas máquinas canarios somos unas máquinas impresionado impresionado oye estoy con Carmen sí que es verdad que reunirse en un crematorio rosa la necrofilia anda al límite buen trabajo pico picón si desea probar otro caso puede visitar nuestra página web cajadelcrimen.com esto ya lo dejo que es de publicidad y sabéis dónde lo hemos cogido si queréis cogerlo y no nos pagan por ello un código gente que lo podéis usar usando Hunter un 10% de descuento y bueno y no nos pagan por ello no nos pagan por ello que de hecho nos pagan estos dineros pero bueno oye pues muy bien ¿no? muy bien tío me han molado mogollón cuando le hemos cogido el hilo al juego que al principio es verdad que el primer vídeo quedó más lento porque no lo entendíamos y tal pero cuando el otro se volvió mola a mí me ha gustado yo me ha gustado que les ha parecido eso que ya dejaréis comentarios de qué os ha parecido si os gusta un poco no pasarlo todos los días pero bueno de vez en cuando alguna vez hasta pronto Hunter nos despedimos abuelo así y y y y y Gracias por ver el video.